Es luz back El video is back Fue su mirada, a través de la sonrisa Su movimiento que me hipnotiza Me lleva al cielo y no quiero despertar Por más que intento no puedo dejar de adorarla Solo quiero amarla en esta vida y otras más Me tiene enamorado, su coqueta sonrisa Me tiene loco y mortizado Me tiene enamorado, el peligro en su risa She's got my world turned upside down Turned upside down Es el momento en que la vi no pude resistir Dejé volar la imaginación y me llamé por mí Su hermosura desató mi locura No me rendiré hasta atraparla Siento las ganas de conocerla de principio De enamorarla y que entienda que es para mí Por eso es que me tiene enamorado Su coqueta sonrisa Me tiene loco y mortizado Me tiene enamorado, el peligro en su risa She's got my world turned upside down Turned upside down Me tiene enamorado, me tiene hechizado Si no la tengo voy a enloquecer Voy a enloquecer Ya me enamorado No encuentro la salida de este deseo Quiero ser dueño de su piel Tu eres dueño de su piel Tiene enamorado, me tiene hechizado Si no la tengo voy a enloquecer Voy a enloquecer Si no la tengo enamorado No encuentro la salida de este deseo Quiero ser dueño de su piel Dueño de su piel Eslucio de su piel Ya tu papney deco Lo mo моя thoklicho El primero que se enamoró Y el transported Dueño de su piel ¡Yamane gris! FL grimd Contrónimo Que salida de este tema Looks on oui Doño de su piel